Buenas gente, llegó la hora de presentar a ellos Magníficos, gnósticos, excelentes amigos, grandes personas Que pongan día a día este proyecto, deciden llorar conmigo en todo escenario A mi izquierda, vota a causa para la rea mi obra en el carro Eléctrica, con el aplauso para Agustín González Por primera vez en mi vida, es el honor de que mi papá me acompañe en los colos Fuerte el aplauso, allá arriba en el coro, Fabián Centurión Batería, percusión, Eugenio, vamos a dar un buen aplauso a Guillermo Rodríguez Bajo dirección producción, fuerte aplauso para Piru Rodríguez Gente, Carolina Centurión para todos ustedes, pueden buscarme en las plataformas Como Carolina Centurión Quiero que le demos un buen aplauso a los sonidistas A la gente de pantalla también, gracias, gracias de corazón Hasta la próxima gente, nos vamos con nuestras escaleras Bien, pero bien, arriba ¡Gracias! 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 災 apoias! ¡Facias! ¡Gracias! ¡Gracias! Lloraré en el fuego, beso no he sido de viejo, el pavo no te escondió, el cual te aleje de andar. Oh, 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 oh. Me volví a un dolor de campo, echando todo un impulso, un gran tormenta se asomar, por el mar del ejelar. Oh, 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 oh. Pensándote de mis ojos, a suerte baila en la risa, como jugadito en el sol, bailando en el mar del mar. Dejame la risa y a suerte, quiero te dar a tu cuerpo, a suerte no se tomamos, el pavo no se puede dar. ¡No se tomamos, el pavo no 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 se tomamos. El dolor, el dolor, el dolor, el dolor Y como al mundo en los años, de la explotación del cielo Suena de vestidos sobre la pobreza y yo El dolor, el dolor, el dolor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, Carolina Centurión! ¡Qué lindo, por favor! ¡Qué genial!